¿Sabias que la Universidad de Piura realizó una investigación sobre el dolor cervical en jóvenes por el uso de aparatos tecnológicos? El dolor cervical, una de las principales causas de discapacidad en el mundo, se ha incrementado debido a la pandemia. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Tomás Nakasato Nakamine, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y profesor de la Universidad de Piura. Y vamos a presentar el estudio Cervicalgia en la población adulta peruana, un estudio de encuesta a nivel nacional. Cada vez más en nuestra consulta médica cotidiana estamos viendo casos de dolor de cuello y especialmente en pacientes jóvenes. Se estima que alrededor del 30% de la población en el mundo está presentando este problema clínico. Encontramos una asociación con la visualización prolongada de estos aparatos conectados a la Internet, como por ejemplo los teléfonos celulares, las PCs o los televisores, ya que como ustedes sabrán, estábamos restringidos, había inmovilización social y teníamos que estar más conectados a la Internet para seguir estudiando o laborando. No solamente el dolor de cuello va a ocasionar dolor y sufrimiento en los individuos, sino que representa una verdadera carga en la sociedad, porque ocasiona que los estudiantes no rindan a cabalidad, los trabajadores tengan que estar pidiendo descansos médicos y estar haciendo tratamientos permanentes. La postura estática sostenida va a deteriorar los discos intervertebrales y los ligamentos que la sostienen, provocando la inflamación y la contractura de estos músculos para espinales cervicales. Es muy fácil en realidad de prevenir este trastorno si empezamos a tomar medidas como movilizarnos. La movilización de tu columna, en este caso de la columna cervical, va a prevenir este problema. Si estás en una postura estática durante varias horas, en el transcurso de los meses o de los años va a empezar a haber un trastorno degenerativo y finalmente va a generar dolor. En las empresas, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como pausas activas, es decir, por cada hora o dos horas de trabajo te dan 5 a 10 minutos para que puedas mover tus articulaciones y de esta manera se lubriquen y se nutran adecuadamente y con eso se puede prevenir fácilmente estos cuadros dolorosos crónicos. Pero como ustedes sabrán, si a ti te dan 5 a 10 minutos de pausa en tu trabajo, en lugar de moverte, lo que solemos hacer es estar viendo nuestro teléfono celular. Ves tus estados de Facebook, de Twitter o de Instagram o ves videos de TikTok. Entonces sigues con las posturas estáticas sostenidas que van a seguir deteriorando tu columna cervical en este caso. Por lo tanto, algo muy sencillo, muy importante y que debemos de recomendar a toda la población es el movimiento para mantener nuestra columna cervical saludable.